¿Usted cree que puede haber ese apocalipsis? Bueno, ese problema de abastecimiento ya está, el problema de la inflación ya está, es verdad que la pandemia de nuevo está habiendo rebrotes, sobre todo en el Reino Unido. Austria y Suiza están avisando que hay que prepararse. ¿Crees que España está preparada para lo que pudiera pasar? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. El tema es complejo, pero para que los espectadores salgan de este programa con algunas ideas básicas que puedan afectar a su vida y las medidas que puedan tomar, quiero señalar algunas cosas. Primero, señoras y señores, no hay ninguna mano negra que esté moviendo nada. Esto es debido simplemente a una serie de leyes económicas que están ahí desde la época de los primeros grandes economistas. Por ejemplo, ¿por qué sube el precio del gas o por qué sube el precio del petróleo? Pues muy fácil, porque hay una crisis de la ley más fundamental de la economía, la oferta y la demanda. Y la oferta de gas y la oferta de petróleo han bajado porque han estado mucho tiempo a precios muy bajos y las grandes empresas no han invertido y por lo tanto no hay suministro. No se acuerdan ustedes, el petróleo está ahora mismo, el Brent hoy estaba yo creo que a 84 o 85 dólares. Pero es que, señoras y señores, es que hace 14, 16 meses el Brent estaba a cero. No se llegaban a hacer transacciones a cero porque no se regalaba, pero es decir, es que estaba a 2 euros, a 3 euros, a 4 euros, o mejor dicho, dólares por barril. Entonces, señoras y señores, es que la gente tiene muy poca memoria. Pero voy a ir por partes. Por tanto, primero, lo que está ocurriendo es pura y simplemente debido a toda una serie de hechos económicos y que no se han tomado decisiones de inversión porque no se podían tomar. Es decir, una persona no invierte en buscar gas o en buscar petróleo cuando el gas y el petróleo están a 10 dólares, a 5 dólares, a 20 dólares. Y por lo tanto, al cabo de un tiempo, ocurre lo que ocurre. Por lo tanto, primero, no existe ninguna mano negra. Segundo, me parece un poco lamentable, y claro, aquí se ha dado mucha importancia, a lo que ha hecho el gobierno austriaco y lo que ha hecho el gobierno suizo. Porque, coño, están hablando de que va a ocurrir el apocalipsis dentro de 5 años. Dentro de 5 años es el infinito más uno. Me parece una tremenda irresponsabilidad. Y ahora les voy a explicar por qué. Antes de entrar aquí, hemos estado hablando, don José Antonio y yo, y don José Antonio tiene la solución. Él ha tomado ya una serie de medidas que deberían tomar todos los hogares españoles y que pudieran. Pero a eso me referiré luego. Aquí estamos en España y estamos ante un próximo invierno. Así que vamos a centrarnos en eso. Olvidémonos del gran apagón de dentro de 5 años, porque eso es hacerle el juego al sátrapa de la Moncloa y a la oposición inútil que tenemos. Bien. Vamos a ver la situación en España. En concreto. Dice, es que estos señores... Vamos a ver. El gobierno que tenemos es el peor gobierno imaginable. Los presupuestos generales del Estado no hay por dónde cogerlos. Son un desastre. Tenemos un agujero en las cuentas públicas de 120.000 millones de euros. Es decir, nos vamos a gastar este año 100, mejor dicho, el año que viene, porque los presupuestos son para el año que viene, nos vamos a gastar 120.000 millones más, porque nos los va a dar, creo que será el último año, debido a cómo han ido las elecciones en Alemania, de lo que ingresamos. 120.000 millones. Dice, no, es que van a venir los fondos de la Unión Europea. Vale, suponiendo que vinieran, van a venir 23.000 millones de euros el año que viene. 23.000 millones de euros comparados con los 120.000 que les estoy diciendo, es el chocolate del loro. Bien, pero ahora estamos aquí y ahora y tenemos un invierno negro. Y yo, la verdad es que, desde aquí, lo he estado alertando a ese invierno negro. ¿Usted cree que va a haber un invierno negro? No, no va a haber un invierno negro. Y ahora lo voy a explicar. No va a haber un invierno negro. Pero vamos por partes. ¿En cuestión energética? No, vamos por partes. Vamos a hablar del gas, si te parece. Vale, por cuestión energética. Empezamos por el gas. Yo he sido el primero, vamos, he sido el primero y la propia gente que conozco de Nagas, porque yo fui fundador de Nagas con Rafael del Pino y conozco a alguna gente allí, de los nuevos, de los que mandan no, pero de los que no mandan sí. Pero bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en el gas? En el gas, lógicamente, dice, bueno, cortan el gasoducto de Tarifa, que hay que ver los mentecatos que decidieron construir un gasoducto cruzando Marruecos, que eso a Rafael del Pino no se le ocurrió jamás de los jamases, hay que ser más tontos que Abundio, pero claro, es que la gente que ha estado en las empresas públicas desde la transición no sabían dónde tenían la mano. Don Roberto, ¿vamos a tener problema de gas? No vamos a tener problema de gas. ¿Por qué no vamos a tener problema de gas? Primero, déjame centrarlo. Vamos a perder con el corte, vamos a perder y lo que podamos recuperar con los barcos, que los barcos, el gas líquido, cuesta un 150% más que el gas canalizado, o sea que es muchísimo más caro. El precio del gas en lo que es el mercado mayorista ha subido en un año un 520% a día de hoy, 520% a día de hoy. Y sin embargo, ni vamos a tener problema de suministro ni va a subir el precio del gas. Y dirán ustedes, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Eso cómo se come? Pues muy sencillo. No vamos a tener problema de suministro porque cuando yo les decía a ustedes hace un mes que íbamos a tener problema de suministro porque efectivamente vamos a tener mucho menos gas, no se había producido la situación que se ha producido en estas últimas 3-4 semanas. ¿Qué es la situación que se ha producido en estas últimas 3-4 semanas? Que un montón de grandes empresas al nivel de precios que se han puesto han dejado de consumir. Asturiano del Zinc, Fertiberia en todas sus plantas, Arcelor, Pamesa, grandes empresas y luego después cientos y miles de pequeñas y medianas empresas, estas grandes que les estoy diciendo, ¿qué están haciendo? Pues que trabajan un día y dejan de trabajar dos. Por lo tanto, están consumiendo la tercera parte de gas que hubieran consumido. Por lo tanto, la demanda, no tengo la cifra aquí, ha quedado una persona de Nagasa que ha quedado a andarme la mañana, ya se la daré la semana que viene. Ha caído una barbaridad. Don José Antonio me decía, que es un hombre muy cuidadoso para estas cosas, que en su casa, y supongo que en millones de hogares de España, están restringiendo el consumo de gas. Bien, por lo tanto, no vamos, a pesar del corte del gasoducto de tarifa, que va a suponer un neto de un menos 15% en el suministro de gas, va a haber gas suficiente. Entonces, está claro una cosa, estamos hablando de que no va a haber problema de gas. Gracias. Gracias.